si por youtube dice aquí pero no me sale donde no fíjate oh acá está mira esperate esperate no vos no te escuchaste no creo esperate no denis ni vos tampoco hablaba ruen 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 y vos porque no habla este ruen no 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 ruen no ruen ruen sencillo ruen ho no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien Toma uno con uno, joder Vamos al otro lado Vamos Dale loco Mañana, mañana, mañana Dale, dale He ganado la bandera Denise Ahí te voy a tirar una bandera, voy a poner este bus Te voy a tirar una bandera Te voy a tirar una bandera Te voy a tirar una bandera Vení No, quita, quita, quita Oh, ok Disgustible No, él no se va cuando yo le voy a decir que no, él tiene que estar... Sí, no, él tiene que... Sí, porque él anda muy... Me dijo que yo le hable y se puso a llorar No, 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 él no tiene que... Contrae completo, Recon Intel securado No lo tiramos Vamos, vamos ¿Qué tal? ¿Con qué? Vamos a probar ¡Suscríbete al canal! 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 Ven a revivirme Aquí, pues no me miras el verde Pero, andate Si, yo creo que otro sniper Agachate Pero, andate, estoy diciendo, cubriste, Denys Denys, es que Denys Rubén, vos, Hettel, vení, vení, vení Pero veniste por la parte de atrás Ay, si, pero cubriste por el palo que está ahí, ve Y agachate todo No, Hettel Ajá, si, mero, eh Que hay que hacer, Hettel, que hay que hacer Que hay que hacer Ah, los del sniper de la torre, ya los corrí Ya me he hecho uno Que hay que hacer Yo no tengo un ángulo de paso Para pegarle, no, 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 no Fierta sale es activa Mi station costa rejuste Tienes motivos No tengo dos No, calmájalo Ok, toma Ya me lo bajé ya Ya me lo noqueé ya Si, ahí hace bamba Vamos No, yo me lo queé uno acá arriba Ahí arriba está Está en la Torre María Está en la Torre María Simón, ya lo miré por ahí Está allá Sí, sí Los enemigos en el área, moviendo Fuerza de la Torre María Los precios están de vuelta al normal No Estoy en medio de vos Adelante Yo soy el verde Sí Sí, sí Sí, pero para arriba quedó No quedé No hay No hay No hay No hay No hay Si, pues están tirando. De otro lado están tirando. Son balas perdidas, man. Ya se arregló, Gord, ya no andas con la mano. Si, ya se arregló. Mira que idiota. Pero como que eran. Ahí están arriba. Hay dos equipos, hay dos jugadores ahí. No les disparen, no les disparen. Cuidado por el enemigo. Sí. El HDR que te dije. ¿Y vos, Denny? Ya estamos muertos. No quiero hasta matar. Es que vos, bien bruto, Denny. Tienes que ser más inteligente, papá. Para más este, el que no tiene experiencia, fíjate que supo cómo. Por eso, por eso yo te estoy diciendo a vos. Yo te estoy diciendo cómo hacerlo. Y no, es que... Vigen, vigen ahí. No, no, no. Yo no sé, yo no andaba ahí, man. No, pero ya viene la zona. i got gas inbound, safe zone relocated enemy here moving over here enemy uav overhead enemy here we got gas moving in we just have for the safe zone no 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 enemy uav overhead no 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 i i i i ¡Suscríbete al canal! para otro rol.